La gran mentira de los medios en torno a YouTube en Paraguay En los últimos días se ha viralizado la noticia de que en Paraguay existe un canal de YouTube que se encuentra entre los más virales en toda Sudamérica, generando inclusive ganancias hasta 3 millones de dólares. Dicha información se hizo masiva gracias al medio Última Hora perteneciente al Grupo Biersi. En dicha columna informativa se destaca que supuestamente un YouTuber paraguayo llamado Hector19Aquino generaría ganancias de más de 3 millones de dólares de forma anual. Dicha información se basa en las estadísticas de una página llamada Saving Spot. Esto proveniente directamente de los Estados Unidos y que tiene como base de datos a la Social Blade. Esto ha generado comentarios de todo tipo. Desde personas que aparentemente viven debajo de una piedra y recién se entera que hay paraguayos subiendo contenido a YouTube. Otros ya como saben resentidos de la sociedad diciendo que ¿Cómo puede haber agraganes que ganan tanto dinero en YouTube? Mientras que otros ya teorizando que la SED le daría un impuesto muy grande por dichos ingresos. Desconociendo que todos estos datos son falsos. La Social Blade es una página que mide estadísticas generales en torno a distintos canales de YouTube. Los datos no son específicos y básicamente se basa en teorizar desde la menor cantidad de visualizaciones, suscriptores y otros datos hasta la mayor cantidad de dicho canal. Básicamente te trae estadísticas de un canal en torno a su menor cantidad de visualización hasta la mayor. Lo que da también pie a especular con las ganancias en torno a estos datos. Tomemos por ejemplo a mi canal de YouTube oficial donde subimos contenido relacionado a animación, anime, doblaje, etc, etc. Supuestamente la Social Blade marca que yo estaría generando aproximadamente desde casi 300 dólares a 5 millones de dólares anualmente. ¿Y en serio creen que yo ganaría todo eso? Si bien la Social Blade sirve para ver algunas estadísticas rápidas, estas no son 100% específicas ni mucho menos reales. Ahora bien, ¿qué pasa con el canal de Héctor19 Aquino? ¿Realmente ganará todos esos millones de dólares anualmente? Ya que si es un canal muy grande y con una cantidad de visualizaciones igual de grande, déjenme decirles que no. Para quienes no sepan, YouTube es una plataforma que está directamente ligado a los derechos de autor. Por ende, si subes un contenido que no es 100% tuyo o que no cumple las reglas del uso justo, ese material no es monetizable. Tal cual como dice el informe del medio de última hora, Héctor Aquino sube contenido relacionado a Power Rangers, segmentos de capítulos íntegros y los cuales pertenecen actualmente a Hasbro. Por ende, el contenido de ese canal no es monetizado. Básicamente, el canal de Héctor19 Aquino es uno que sirve como archivo de su fanatismo hacia la franquicia de los Power Rangers. No genera ni un solo centavo. Una vez más, queda en evidencia la precariedad investigativa en torno a los periodistas en el Paraguay. Que tan solo con dos clics dentro de Google podrían averiguar todo esto y no estar metiendo la pata y mintiendo a usuarios que poco y nada saben de esto.